Un día importante es el día de la donación de sangre. Perdimos mucho tiempo en este camino durante la pandemia. Se está tratando de recuperar todo lo que se ha perdido. Y el tema de tener conciencia de que no solamente que está muy bien cuando te convocan para algún amigo, algún familiar en algún determinado momento siempre duro, siempre difícil para donar sangre, sino que uno puede hacerlo sin justamente, sin estar atado a una problemática puntual. Y se está trabajando intensamente y lo tenemos a Maximiliano Martínez en línea, promotor de donación voluntaria del Banco de Sangre del Hospital Garrahan, que esta tarea tan hermosa viene haciéndose tanto tiempo. Maxi, qué placer escucharte, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y feliz día. Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos. Bueno, danos un panorama un poquito más claro de cómo se está trabajando. Yo insisto en esto de donar siempre que uno pueda. Me he encontrado a veces con ciertos hospitales que cuando vos llegaste dicen, no tengo extraccionista, no tengo el equipo adecuado. Bueno, evidentemente hay que trabajar intensamente, no también en ese punto. Contanos cómo se está trabajando allí en el Garrahan, que sé que lo hacen de una manera excepcional, por eso te lo pregunto. Bueno, en realidad hoy es el día del donante voluntario de sangre y esto es algo que nos toca muy de cerca a nosotros porque todos nuestros donantes son 100% voluntarios. A ninguno de nuestros pacientes nosotros les exigimos que consigan donantes para reponer lo que vamos a utilizar en sus operaciones y tratamientos, sino que trabajamos de manera estratégica con todo tipo de instituciones, con universidades, empresas, escuelas, sociedades de fomento, bibliotecas, y todos los días vamos a algún lugar en específico a acercar de alguna manera la donación de sangre a la sociedad, a los barrios. Entonces nosotros salimos a buscar los donantes y de esa manera más o menos el... ¿Maxi? No me diga que se fue. ¿Lo perdimos? ¿Maxi Miliano? Estas comunicaciones. Me parece que sí, sí se cortó. Ahí vamos a tratar de... Y justo que quedaba poco tiempo. Quería meter un rubito interesante en esto. Raulito, en esto de... Bueno, de acercarse, de ver la manera, ¿viste? A veces está la donación mucho más cerca de lo que uno cree. Y es un ratito, ¿no? Es un ratito. ¿Lo tenemos ahí a Maxi? Están tratando de conectarlo nuevamente. Ahí atendió, espérate. Ahí está. Dame un segundo y ahí, en este momento, está conectado. Dale. Maxi, ahí se cortó, justo. Hola, ahí está. Sí, sí. ¿Ahora me escuchan bien? Perfecto, sí, sí. Quedaste en el momento en que van por los barrios buscando. Yo te quiero preguntar, ¿en esa búsqueda es solamente una búsqueda para traer a la gente al Garrahan o van con alguna suerte de móvil, con extraccionistas? ¿Cómo es ese tema? No, nosotros llevamos todo el equipo y en el lugar que nos presten montamos un pequeño banco de sangre móvil con las camillas, con los técnicos en hemoterapia, los médicos especialistas. Y durante toda una jornada, en general lo hacemos en seis horas, toda la gente que quiera acercarse puede donar. Trabajamos con turnos previos y pueden... Hola, ¿me escuchan? Te escucho perfecto. Sí, sí, perfecto. Directamente pueden entrar en nuestras redes sociales o también en nuestra web de turnos que es garrahan.turnosapp.com y ahí ven todas las colectas que vamos haciendo en el mes. Hacemos más o menos 20, 25 colectas mensuales. Maxi, Rolba, que te saluda. ¿Cómo estás? Vos sabés que más de una vez uno se pregunta de qué manera despertar el interés solidario por la donación. Que uno lo puede plantear, imaginate obviamente con campañas, con difusión, con la formación de personas que de alguna manera tengan la capacidad de ser, no sé, agentes multiplicadores de esta idea tan maravillosa que es donar sangre. Ahora digo, ¿cómo está eso? Porque yo me imagino que la pandemia habrá hecho mella como en casi todas las cosas. ¿Están en niveles prepandémicos? ¿Necesitamos más donantes? Seguramente que sí. Contanos cómo está la actualidad hoy de la donación en la Argentina. Bueno, en realidad nosotros somos unos privilegiados porque nosotros al trabajar solamente con donantes voluntarios, cuando tuvimos el problema de la pandemia, fueron los propios donantes los que nos escribían diciéndonos, che, ¿qué vamos a hacer ahora? Que la escuela donde dono todos los años está cerrada. Yo conozco un club acá cerca de mi barrio que tal vez puedo llegar a conseguir el contacto o ahora que está todo cerrado me puedo acercar yo al hospital. Entonces, por suerte, como ya teníamos una comunidad fidelizada, concientizada sobre la importancia de donar, no tuvimos que suspender ninguna operación o tratamiento por falta de donantes. Lo pudimos conseguir igual. Obviamente en menor escala, menos cantidad de donantes, pero también teníamos menos cantidad de operaciones porque obviamente todo lo que se podía esperar tratábamos de que la gente no venga hasta el hospital y exponerse a la situación hospitalaria si no era de suburgencia, con lo cual pudimos sobrepasarlo. Pero obviamente todos los hospitales estuvieron afectados a la pandemia y obviamente estamos tratando de recuperar la cantidad de donantes que teníamos previo. Maxi, nos queda porque ya son las 11 y tenemos que cerrar el programa. A ver, la gente hoy, a partir de esta charla, le despierta las ganas de donar. Me imagino, debe haber una página donde averiguar y contame algunos puntos estratégicos, algo clave como para ir a un ratito y poder donar sangre. Dale, buenísimo. Bueno, directamente se puede meter en nuestra web que es www.garrahan.gov.ar barra donosangre y ahí directamente la página te dice si querés donar en una colecta externa, haces clic acá o si querés donar en el hospital, haces clic acá y directamente el donante puede gestionar su propio turno. Además de eso, nosotros hoy estamos lanzando un registro de donantes de plaquetas, que es un tipo de componente sanguíneo muy especial que se usa más que nada para pacientes oncológicos y esa donación solo se hace en el hospital. Así que bueno, todos los que se quieran sumar, esto es algo nuevo, es para... Es igual que la otra, dura un ratito más, nada más, básicamente. Claro, tarda un poco más porque lo que hacemos es conectar al donante a un separador celular, entonces la sangre en vez de ir a una bolsita, la separamos en el momento, nos quedamos solo con las plaquetas y devolvemos el resto de la sangre de vuelta al cuerpo. Entonces, llevo un poquito más de tiempo, es para personas que tienen más flexibilidad horaria, pero en vez de tener una sola unidad de plaquetas como obtenemos de la donación de sangre común, podemos obtener entre sí... Se cortó, lamentablemente. Se cortó de nuevo. Se cortó de nuevo. No, lástima. No sé si estás ahí, si nos estás escuchando, pero se cortó. Maxi, gracias. Gracias a ustedes, don Emo Sánchez, gordito. Todo el cual, es importante. Es impresionante el beneficio, la ayuda que le das a todo el sistema sanitario, simplemente con este gesto. Así es.